Bueno, doctora, voy a empezar por usted. ¿De qué se va a tratar esta charla? Bueno, ¿cuál es el disparador? ¿El disparador es por qué nos cuesta quedar embarazados? Y bueno, es abierta a la comunidad y a los profesionales en general también, ¿no? Claro, la charla es más que nada a nivel informativo, porque para el público en general y para los médicos, ginecólogos incluso, que a veces no saben en qué momento derivar el paciente, clínicos, también clínicos generalistas, el clínico de la familia, el médico de la familia, que sepa en qué momento una pareja que se manifiesta de estar buscando embarazo, no estar cuidándose, a veces no están buscando específicamente, pero dicen, hace tanto tiempo no me cuido. Entonces, que sepan cuáles son los tips para poder derivar al médico especialista. Doctora, ¿cuáles son los principales, por ahí temores, las principales dudas de una pareja, como usted dice, joven? ¿Y cuál es el tiempo, por ahí, que se espera, como para decir, bueno, hagamos un diagnóstico, veamos qué sucede, hay un tiempo que se espera desde eso, desde, como vos decís, no estar cuidándose? Claro. Y los principales temores es el ser infértil, ¿no? O sea, seré qué pasará, seré infértil. Yo, siempre, en un alto porcentaje, la mujer es la que primero se echa la culpa, o que puede llegar a ser la causante, cuando en realidad los porcentajes están repartidos en 40 y en 40%, y hay un porcentaje, un 20% que es compartida la causa, ¿no? Y entonces, la recomendación es que, lamentablemente, también hoy en día, gracias a los medios, una mujer de 38 años, nos creemos en la flor de nuestra juventud, se ven en la tele mujeres, las famosas que se embarazan a los 40, cuando en realidad no es esa la realidad. Y entonces, la mujer, si tiene menos de 35 años, debería consultar cuando ya pasó un año de que no se cuidó, mantenía relaciones en forma frecuente, esto es de dos a tres veces por semana, y pasó un año y no se cuidó, ya debería consultar. Y si la mujer tiene más de 35, esta consulta debería ser antes, pero no porque la mayor de 35 se embaraza más rápido, sino porque ya tenemos menos de tiempo, a partir de los 35 años empieza a declinar un poco la... El reloj, ¿no? El reloj biológico, exactamente. Y tiene que ver con esta cuestión por ahí, de que hablamos fuera de aire, que hoy en día, sobre todo las mujeres, esperamos un poquito más, o ser un poco más maduras, o estar en un rol profesional un poco más asentado, y pasar o decidir pasar los 30 como para empezar a buscar el bebé, tiene que ver también con... Sí, totalmente, la mujer o la pareja en sí, primero quiere asentarse, quiere tener su casa, su auto, su estabilidad económica, y lamentablemente justamente en las charlas, ahora fuimos a un congreso hace poco, y se vio que ahora está muy en boda el tema de la preservación de la fertilidad por causa social, porque está sin pareja, pero lamentablemente el prototipo de pacientes que vienen a consulta para preservar su fertilidad, son mujeres profesionales, mayores a 38 años, estables económicamente, que bueno, fue todo lo que esperó la paciente, pero ya con 38 años ya es muy difícil la preservación de la fertilidad. Claro, perfecto. Doctora, y una más antes de pasar con la doctora, ¿cuál es la diferencia o si existe entre infertilidad y esterilidad? Porque por ahí hablando, digamos, en el Vox Populi, pensamos que es lo mismo y hay una diferencia, ¿no? Claro, sí, la realidad es que hoy en día, ya esa diferencia no se la marca tanto. Esterilidad, antes se decía la paciente que no logra buscar embarazo, no logra concebir, a pesar de no mediar métodos anticonceptivos, acá hay otro tema también importante, que la paciente que debería consultar también es la que tiene algún antecedente importante, por ejemplo, la que no menstrua en forma regular, ya algo hay. La que tiene algún antecedente de quimioterapia, radioterapia, ya sabe que tiene que consultar antes, no tiene que esperar que pase el año a pesar de que tenga menos de 35, ¿no? Son factores que ya determinan con la anticipación. Exactamente, a veces viene y el marido dice, sí, yo ya sabía hace tantos años que no tengo espermatozoides porque ya me hizo un estudio, y bueno, o sea, ya tendría que consultar antes. Volviendo a la pregunta anterior, antes se dividía, ¿no?, esterilidad a la que no logra concebir e infertilidad a la que logra concebir, pero pierde los embarazos, lo que se llama aborto recurrente. Eso tiene toda una línea de estudios también que se debe realizar. Bueno, si pierde dos o tres embarazos también hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Sí, sí, por eso. Eso tiene toda otra línea de estudios enfocados directamente al aborto recurrente. Ninguna de las dos tiene un hijo, un bebé sano en casa, ¿no? Pero una logra embarazar, pero los pierde, y la otra directamente nunca embaraza. No logra concebir, digamos. Hoy en día se generaliza con esterilidad a todas las pacientes. Después vuelvo. Doctora, ahora voy con Alejandra. Bueno, el rol del bioquímico en el laboratorio también es clave, ¿no?, en todo, sobre todo en el diagnóstico y en el tratamiento a implementar de una pareja que esté en búsqueda del bebé. Así es. Bueno, como bioquímica, digamos, el rol del laboratorio se puede dividir en dos partes. Una que es el diagnóstico, que es la evaluación de la pareja infertil, luego de pasar por una consulta médica y de especialistas, buscamos el motivo. Como bioquímica podemos ver que en un laboratorio se hace la evaluación, digamos, tanto del factor masculino como el del factor femenino. Una vez que eso está establecido y los médicos establecen la terapia del tratamiento, pasamos al laboratorio de medicina reproductiva, en el cual también estamos involucrados los bioquímicos. Y es un laboratorio donde se lleva a cabo el tratamiento, digamos. Es la preparación del embrión según la estrategia que se resuelva aplicar al paciente. Ya con técnicas de alta complejidad. Podemos también hacerlo de manera de técnicas de baja complejidad. Y también es importante el laboratorio para las técnicas de criopreservación, como dijo la doctora Huetze. Nosotros estamos en este momento en Posadas, en el centro en el que estamos todos trabajando. Trabajando en forma conjunta y buscando la mejor opción para la pareja y para la persona sola que ocurra a nosotros también, siempre. Tenemos a disposición todas las técnicas, por suerte, y tratamos de implementarlas de la manera correcta. Eso te iba a preguntar. El trabajo de ustedes es en equipo y también muy personalizado de acuerdo al paciente. Puede ser de una pareja, como una mujer que decida ser madre soltera. Claro, si bien es multidisciplinario, nosotros trabajamos enfocados al paciente en particular. Tenemos pacientes solas, como dijo la doctora. Tenemos parejas, tenemos mujeres que trabajan con ovodonación porque ya no tienen óvulos como para quedar embarazada. Tenemos parejas que también trabajan con donación de semen. También trabajamos con bancos de Buenos Aires que nos proveen de las gametas. También tenemos gente que, parejas, pacientes que guardan los embriones también de manera de criopreservar para un futuro intento. Es amplio, es muy amplio el trabajo del laboratorio. Siempre está organizado por profesionales del laboratorio, digamos, pueden ser biólogos, bioquímicos, genetistas. Y en este momento el auge es la formación, digamos, y el intentar mejorar siempre, que es lo que nosotros buscamos. Eso le iba a preguntar. ¿Hay mucha demanda en emisiones, digamos, sobre la época? Hay mucha demanda y ahora, aparte de las parejas, se sumaron las mujeres solas, como dijo la doctora, por una conducta social, una necesidad social ya, aparte de la oncológica, de poder criopreservar los óvulos para un embarazo a futuro. Muy bien. Vuelvo, vuelvo a la doctora. Doctora, y tiene que ver también esta cuestión de, hoy hablamos también fuera de aire, con el ritmo por ahí acelerado que vivimos hoy en la sociedad, el estrés, ¿no? Siempre por ahí hablamos, sobre todo las mujeres, que dicen, bueno, ahora relajarse. O te dicen los médicos, bueno, andá, no tenés nada físico, pero tampoco podés concebir o lograr. Tiene que ver el contexto en el que vivimos. O sea, antes, pensemos nomás en nuestras madres, las mujeres eran amas de casa, estaban todo el día disponibles, por decirlo de una forma. Hoy en día la mujer también trabaja y tiene su grado de estrés laboral. Entonces, por eso, si la paciente tiene menos de 35 años, se puede esperar hasta dos años, porque el 80% se embaraza dentro del primer año y hay un 20% restante que tiene como una subfertilidad que se embaraza dentro del segundo año, ¿no? Lo que hablábamos también afuera era de que a veces, como tenemos muchos pacientes, pero seguramente hay más, porque estamos muy acostumbrados a escuchar que la paciente de 38 viene y cuando se resulta de los análisis que tiene una baja reserva o lo que sea, me dice, ¿por qué mi ginecólogo me dijo que me quede tranquila, que me vaya de vacaciones, que espere los baños, que me relaje? Y ya cuando llega, no te digo, es tarde, siempre hay algo para hacer, pero ya las posibilidades disminuyen un poco. Claro, no es lo mismo a los 20 que a los 30 y pico. El pico máximo de fertilidad es a los 22 años, o sea, a los 22 años la mujer está en otro tema, mucho menos pensando. Y igual que le hay con la época, claro, hoy en día 22, 23, uno, bueno. Y la edad ideal para criopreservar a los sitios es entre los 30 y 32. Hay una diferencia, doctora, en los óvulos de la mujer, bueno, usted me decía que hay un reloj biológico de los 20, de los 30 o cerca de los 40. El óvulo también tiene relación si es un óvulo que no tiene ningún tipo de, digamos, de defecto. Sí, totalmente, o sea, bueno, eso te puede decir más Alejandra, ¿no? Usualmente intentamos que sean óvulos de pacientes jóvenes, pero no son las que llegan al consultorio de manera frecuente. Para eso nosotros tenemos un equipo de genetistas, perdón, es una médica especialista en genética, que es la que atienda a nuestros pacientes ante todo este tipo de inconvenientes y viendo si existe o no la necesidad de estudiar ese embrión previamente. Nosotros podemos hacer el embrión en el laboratorio, puede ser estudiado previamente, que también nosotros podemos proveer ese servicio acá, y una vez que veamos si no tiene anomalías genéticas se puede transferir. Hay muchos casos donde las mujeres tienen patologías ya de base o son muy añosas, no queda bien, yo sé, hablar así de nosotras mismas, pero tienen mucho... Claro, hay una relación, sí. Tiene mucha relación, sí. Y en el hombre, porque siempre nos focalizamos en la mujer, ¿hay alguna diferencia o tenemos que decir que no con respecto a la edad sobre todo o a los espermatozoides que están en el semen, digamos, no? Claro, la calidad espermática empieza a declinar un poco después que en la mujer, lo que en la mujer pasa a partir de los 35, en el hombre pasa a partir de los 40, 45, pero sí tienen también su andropausia, que hemos llamado a la mujer, en el hombre, y empiezan a alterarse algunos valores, sobre todo la fragmentación del ADN, por ejemplo, hay muchos estudios que se pueden hacer hoy en día, que ahora no es solamente un espermograma y listo, hay muchas otras cosas que se le pueden hacer a los espermatozoides para estudiar. Antes por ahí se veía si tenían espermatozoides, ¿cuántos? Y si se movían. Un recuento, digamos. Un recuento, era lo básico, ¿no? ¿Cierto? Con eso nos manejábamos. Hoy en día hay que ir un poco más a fondo y más cuando la edad también es más avanzada. Bien. Y de métodos, doctora, ¿qué tenemos? Ahora hay diferentes métodos, el da la fecundación, hemos... Gracias a Dios, hoy en día podemos decir que podemos solucionar, no te digo, el 100%, pero en un alto 90%, si queremos, de los problemas de infertilidad. Y tenemos un equipo que la verdad que por ahí ni siquiera, a veces, incluso algunos centros de Buenos Aires no tienen, que contamos con un andrólogo que también es difícil, porque un urólogo es fácil, ¿no? Pero el urólogo que sea andrólogo también es difícil y una médica... El andrólogo, para echarlo un poquito, ¿qué vendría? Para el hombre, el que estudia al hombre, el factor más común. Pero trabaja con el urólogo. Es urólogo y además atiende el factor endócrino del hombre, ¿sí? Y una médica, genetista, que tampoco es muy fácil de conseguir. Y, bueno, nutricionista, endocrinólogos y todo, gente muy comprometida y muy psicólogos, muy comprometidas con el servicio. Entonces, podemos ofrecer lo que es baja complejidad, todo. Y de lo que es alta complejidad, fertilización in vitro, ovodonación, también hay estudios nuevos que también podemos hacer como el test de implantación, el estudio genético del embrión, que antes para hacer esto tenías que ir a Buenos Aires. Hoy en día lo podemos hacer acá. Y, bueno, todo lo que es donación de gameta, óvulos y espermatozoides. ¿Hay un seguimiento después, bueno, sí, de esa persona, esa futura mamá, al día que tenga el bebé, ¿no es cierto? Sin duda, seguro que el equipo también hace ese seguimiento. Exacto. Tenemos dentro del edificio, no hay en crear, pero tenemos los obstetras que a veces, si el paciente ya viene derivado por otro ginecólogo que no es dentro de los obstetras que tenemos nosotros, bueno, los devolvemos a su ginecólogo, ¿no? O la paciente misma elige. Pero tratamos de hacerle seguimiento con los obstetras con los que nos manejamos. Y se da por ahí ese feedback o esa relación, después, bueno, nació el bebé, bueno, debe ser también todo un proceso, digamos, de doble alegría, porque, bueno, ya un hijo es de alegría. Yo tengo unos cuadros donde los pacientes vienen con las fotitos ya de su bebé y me los entregan y, bueno, ya formé un par de cuadros y me siguen mandando y vienen ya con el premio. Una apatía, ¿no? Con el premio final. Por ahí la sociedad, viste, todavía es como un poco reprimida y no todos quieren, tenemos muchos pacientes que públicamente no fueron in vitro, digamos, pero la gran mayoría sí. La verdad que debe ser también dentro de la profesión de ustedes, digamos, un granito de felicidad, de esa reciprocidad, bueno, llegó a término, pude ayudar. Es una gratitud. Bueno, la charla, entonces, la semana que viene, el viernes a las 19 horas, el viernes 28, en el auditorio de la...